No estoy hablando mal, pero por ejemplo el ejemplo del lápiz, el lápiz es el papá de rap aquí en República Dominicana, pero quizás el lápiz no ha querido expandirse en otros mercados, entonces hay chamacos que siguen saliendo, por ejemplo, y matan, me entiendes, tienes a Mozart, tienes a Secretos, tú dices wow, entonces hay que expandirse hermano, el hip hop, nadie puede hablarme de hip hop, yo tengo el hip hop en mi sangre, pero yo tengo que hacer los temas comerciales, porque son los temas que realmente me van a llevar comida a la mesa de mi silla. Tempo, ¿no ha habido un acercamiento entre el lápiz Consciente y usted? Nosotros somos muy buenos amigos, cada vez que yo vengo acá nosotros compartimos. Musicalmente no existe un ofrecido, no se ha dado. No, todavía no hemos dado, tú sabes que el lápiz es un poquito complicadito para eso y él tiene su visión, eso se le respeta, pero... ¿Le interesa a usted? Bueno, en un momento dado sí, yo le puse públicamente, pero si no se hizo el acercamiento. O sea, él lo quiso, él lo quiso. No lo negó, no lo negó, pero tampoco lo aprobó, o sea... No te puedo decir que no lo quiso, porque honestamente no se lo pregunté a él directamente. Lo más ajá que... Él acaba de hacer un tema con... fue que me preguntaron en una emisora y yo dije, ¿sabes? Y yo dije, sí, contra un tema con él sería bueno, pero, ¿sabes? No es como que... No es como que... Gracias.